La creación de empleo se frena en Estados Unidos, aunque el paro se mantiene en el 5%. En abril solo se registraron 160.000 puestos de trabajo más en el país respecto a la media de 200.000 de los últimos meses. A su vez, se han revisado a la baja las cifras de febrero y marzo para dejarlas en 233.000 y 208.000. La explicación de que ello no haya hecho aumentar el paro es que al mismo tiempo también desciende el número de personas que trabajan o buscan trabajo. Ahora, el porcentaje está por debajo del 63% de la población total. La destrucción de empleo se concentra en el sector petrolífero, pero también en la producción de bienes, así como en los servicios por primera vez en un año. Los analistas consideran que la incertidumbre sobre la campaña presidencial estadounidense empieza a afectar a una economía que ya únicamente creció cinco décimas en el primer trimestre. Por ello, la Reserva Federal tiene argumentos para volver a retrasar una nueva subida de los tipos en su próxima reunión de junio. Solo cuenta a favor con el hecho de que se incremente el salario medio por hora a 25,53 dólares.